buenas señores quiero hacer este comentario con el mayor respeto el mayor respeto por qué es una comunidad o es un pueblo que tiende a ser sensible he visto que ello si tú no eres salvadoreño me refiero al pueblo salvadoreño si tú no eres salvadoreño ellos se sienten ofendidos por cualquier opinión que tú de por qué ellos no admiten qué o sea ellos se creen ser poseedores de la verdad solamente ellos no escuchan a los demás en su gran mayoría y le estoy diciendo con todo el respeto porque yo tengo amigos salvadoreños que trabajan conmigo trabajamos juntos y dialogamos mucho y yo tengo ya varios años tratándolo y yo sé cómo 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 son algunos de ellos algunos no todos pero algunos lo que yo conozco le digo esto porque quiero hacerme esta pregunta quiero hacerme esta pregunta por lo que vengo viendo por lo que vengo escuchando por lo que vengo leyendo sobre el interés que tiene bukele en haití y yo me y yo me pregunto ¿cuál es el interés que tiene bukele en haití será que bukele será que bukele quisiera tener más territorio porque para nadie es un secreto que el salvador es mucho menos de la mitad de lo que es república dominicana otra pregunta que yo me haría otra pregunta cuáles saldrían mejores vecinos porque ya lo haitiano lo conocemos saldrían buenos vecinos los salvadoreños se la dejó en el aire porque hasta donde yo tengo entendido y que me desmientan si no es así pero hasta donde yo tengo entendido el salvadoreño no es muy empático con la persona de color y se lo digo porque me lo han dicho salvadoreño salvadoreño el salvadoreño no es muy empático con la persona de color o ahora que me digan usted conoce algún salvadoreño negro usted cuál es la comunidad negra de salvador no existe y si existe yo no yo no 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 le he conocido el salvadoreño es muy muy clasista muy clasista hasta donde yo sé hasta donde yo sé ahora si no es así que me desmientan pero el salvadoreño no es muy allá con la persona de color ellos son muy cosa y me lo dicen me lo han dicho salvadoreño allá no hay allá no hay negro allá no hay negro entonces yo lo que digo es cuál es y me pregunto el interés que tiene el real interés que tiene Nayib Bukele por el pueblo haitiano o es porque si es si es una ayuda vamos a decir una ayuda una ayuda de decir mire háganlo así esto que el otro que aceptado aceptado pero con qué fuerza con qué fuerza con qué capacidad puede salvador embarcarse en un enfrentamiento en Haití con qué capacidad diría yo cuál es la capacidad que ellos tienen en su ejército si es que lo han pensado si es que han pensado en algo así pero no creo porque que un país es un país que aunque no quiera es un país que viene de muchos años de guerra interna un país que se está organizando ahora y no creo que pero no lo puede hacer dominicana díganme usted el salvador es más pobre que dominicana o me equivoco y dominicana no se mete en eso no se mete en eso porque dominicana por muchas razones y dominicana para alguien que yo oigo por ahí diciendo por el internet porque de intenciones estamos llenos todos de buenas intenciones pero hay que irse al terreno si hay un país y de boca de boca se hace todo pero es vivir la realidad si hay un país que ha ayudado y que sigue ayudando a Haití se llama república dominicana me está molestando saben ustedes cuánta parturienta cuántas mujeres parturienta atienden en dominicana mujeres haitianas diario ¿saben ustedes cuántos jóvenes haitianos tiene la república dominicana en las universidades saben ustedes la cantidad de haitianos con papel y sin papel que andan por las calles de dominicana y que y que viven de la bañilería viven o sea de la construcción que viven de la agricultura que viven del motoconcho que que viven hasta del concho de transportar gente en un carro de x de x destino dominicana es quien más ha ayudado a Haití no existe un país no existe un país que haya ayudado más a Haití que república dominicana dominicana ha ayudado tanto a Haití dominicana ha ayudado tanto a Haití que hasta una universidad le regaló lo que pasa es que siempre tengo siempre tengo que caer en el cuento de mi abuela y los gatos siempre tengo que caer en ese cuento y también recordar cuando mi papá decía el malagradecido debiera morirse pequeño no criarse porque lo más grande es una persona que no agradezca y en realidad señores el pueblo haitiano no todos pero su gran mayoría porque hay haitianos que son conscientes pero su gran mayoría cierran los ojos para no ver quien le presta la ayuda cuando el terremoto cuando el terremoto sin importar sin importar en la situación que tuvieran dominicana y haití dominicana no se detuvo y se metió para haití a darle ayuda a ese pueblo el haitiano consciente lo sabe y el haitiano consciente el haitiano consciente lo dice el primer pueblo el único pueblo que llegó ahí fue el pueblo dominicano y entonces vuelvo y digo para no alargar más esto vuelvo y pregunto ¿cuál es el interés que tiene el presidente del salvador por haití cuál es el interés y otra pregunta que me hago ¿saldrían los salvadoreños mejores vecinos que el haitiano? se la dejo en el aire ¿saldrían los salvadoreños Gracias.